Voy a contaros la historia de mi vida. Más concretamente, por qué mi vida terminó. Ya es oficial, la segunda temporada de Por 13 Razones acaba de iniciar el rodaje de 13 nuevos episodios que llegarán a Netflix a lo largo de 2018. Lo hará con una nueva entrega más oscura y sin censura, como prometió Dylan Minette, protagonista de la serie. Así lo ha anunciado el propio intérprete, Christian Navarro, que da vida al gentil y amable Tony en Por 13 Razones. En su perfil personal de Twitter ha publicado lo siguiente. Una segunda temporada de la que cada vez se saben más cosas, además del número de capítulos, que será de nuevo 13. Hannah Baker volverá a ser el gran centro de los episodios que mostrarán la propia versión de cada uno de los implicados por primera vez. Mientras, por 13 razones, se lanza a tratar otros temas delicados, como sobrevivir a una violación o lidiar con la pérdida. Allí volverá a estar el resto del elenco protagonista, que buscará atar todos los cabos sueltos de la primera entrega episodica y hacerlo sin tapujos, lo que definió su primera temporada. Una de las grandes dudas es si la serie finalmente seguirá apostando por el formato de una razón por episodio, en esta ocasión contando con las 13 fotografías de Tyler Down como hilo conductor narrativo. Y si estás escuchando esta cinta, eres uno de los motivos.